Anoche pensé en tus ojos Y hoy muero por ellos La mielcita de tu boca rondaba mis besos La noche se perfumaba de gala en tu pelo Será que la noche se luce que tanto le la quiero Anoche hablé con mi sombra, que noche encantada Le pregunté de tus besos que yo tanto amaba Entonces se fue en silencio como enamorada Amarte fue tan hermoso, yo siempre me acuerdo Lunita de los cantores llevaré mis besos Y al ritmo de chacaré a alguien que la quiero Anoche crucé el camino que se va a tu casa Un bailecito entonces dorosa bailabas La noche dormí en tu pelo como alucinada Anoche volví en tu pelo como alucinada Anoche volví en tu pelo como alucinada De la última estrella En el umbrano se volvió Y yo tu belleza Los ojos enamoraban Los ojos enamoraban Y la primavera Anoche pensé en tus ojos Contemplando el cielo Una luna amanecida Bailaba en mi pecho Anoche pensé en tus ojos Y hoy muero por eso Amarte fue tan hermoso Yo siempre me acuerdo Lunita de los cantores Se valen mis besos Y al ritmo de chacaré a alguien que la quiero